A ver estúpido, a ver, voltea, voltea Baja el chip y a lo mejor trae mucho peso Hey, baja el chip y a lo mejor trae mucho peso Que onda amigos, como estan? Pues resulta que nos acaba de hablar el chip y team Que se quedaron tirados en la Ranger ¿Por qué se quedaron tirados en la Ranger? Resulta que fue el y mi hermano a comprar cemento y grava Porque mi mamá va a echar un piso que le falta ahí en su casa Y fueron a la Ranger Zona los viejones y se quedaron tirados Y ahorita me habla el chip y Oye wey, cámara, nos quedamos tirados Y tu hermano se fue y me dejó aquí wey Dice que se está muriendo de calor y que vayamos a ayudarlo Ay, vamos nosotros a... Ay, nos vamos a ayudar, no, mi totero Sí, no, ya nos vamos a ir a mi totero Pero como la ves Miguelito, tú wey? Ah, también loco Bien, sabes tu carnal wey, desde hace unas semanas que la agarró Y no traía gasolina Y no traía gasolina, ni la habíamos echado Y la agarró Ketún también Y tampoco le echó Y ayer también la agarramos y tampoco le echamos No, no ¿Quieren que ande con aire o qué? No, no se pasa, neta Eh wey, ahí nos quedamos tirados, cámara De hecho, antes que se ponen yo le iba a decir Eh wey, no traes gasolina sin bolsa siquiera, no Pero se le fue el rollo también Ah, amigos, pues aquí venimos ya por la sanalona Aquí, lo bueno que se quedó aquí tirado aquí cerquita Venimos aquí por la sanalona Vamos a ver los viejones que están haciendo Y a ver que está haciendo Chibi Porque está bien wey Le dije Chibi, graba lo que estás haciendo allá wey A ver si se pone a grabar Cómo se quedó tirado el animalito Está bien wey Bueno, aquí nos quedamos sin gasolina Yo con el hermano de Levier Fuimos a comprar arena y todo Y valimos Gaber Valimos Gaber, como dice bien él Como lo dice él Y pues aquí fue a echar gasolina Pero creo que aquí atrás está en la manguera ¿Por cuánto fuiste de gasolina? ¿Por cuánto fuiste de gasolina? ¿70 pesos? ¿Cuántos litros? ¿3? ¿3 litros? ¿3 y feria? ¿4 y feria? Sí, ya me contestó y me dijo Le dije que te fuiste Mijo, ha de venir y de ir a la gasolina Y pues sí, a eso fuiste ¿Fueres a buscar el bote? Y así es esto Nos quedamos sin gota Ay, no, no Aquí está intentándola prender ¿Qué pasó? ¿Prende o no prende? ¿Qué pasó? No prende la mamalona A ver si no le vamos a tener que llamar al elevier para que pueda venir por nosotros Por el rescate Y una vez ya se nos había apagado Ya se nos había apagado la camioneta Justo en todo el tráfico Y la pudo prender Y ahorita dice Ya que vamos llegando por acá Dice No, cuando se apaga Es cuando ya se está quedando sin gasolina Y cuando veo lo de la gasolina Ya no tiene Ay, nos quedamos aquí No prende Si se dan cuenta No prende Mira, ya está Mira, güey Tiene huevillo la camioneta Mira Viene cargada Vuelta, vuelta al lado Vuelta, vuelta al lado Unos pinches estúpidos Estúpidos ¿Qué le pasó, oiga? No trae nada para echarle Ya le ché Ahorita 70 bolas Pero no subió nada No subió ¿Puede que traigo gran arena, güey? Ay, si lo muevemos Ya le moví Ya yo, chale un poquito ¿Puede por qué echarle otro 70? Si llegamos, ya no tiene Si llegamos, si llegamos Y aquí a ver Estúpidos, el amparo ¿A quién estúpido? Llegamos, el siento a tu carra madre Y nada Le he hecho 70 Estúpidos Estúpidos Se quedó sin gas Ya sé, güey Estúpido Estúpido Te viste por la calle Más bonita, mija Está muy estúpida esta calle La neta Y estos estúpidos Haciéndonos gastar también gota A nosotros Yo lo digo que el gordito Venga amanecando Ahorita que de la mitad Quisiera bajar El mejor ancha de gasolina ¿Qué pasa? Amén Gracias por ver el video. ¡Eh! Ya se iba sin feria y sobran 30 bolas. ¿Cómo la ven amigos? Pinche Miguelito de cartón. Oiga, ¿cómo está estúpido ustedes? ¿La feria qué? Pero primero venía a dejar esto. No, estúpido. No lo vas a tirar. ¡Sóplale! Yo no puedo. Tú, tú, tú. No, yo no, yo no puedo. Era nomás soplarle, Chipi, güey. ¡Ramón! ¿Quién tuvo la culpa, Chipi? ¡El Ramón! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Echa la cajuela al Versa! Venga, tú me apego un portonazo. Eres un estúpido. A ver si hay otra cosa. Así que, ves que... ¡Ah! Nomás una lluviecita. Allá Miguelito anda echándole... ¡El estúpido! ¡Ah! ¡Se metió para no mojarse! ¡Ya está poniendo! ¡Valeo, madre! ¡Valeo, madre! ¡La camioneta! ¡Baja, Chipi! ¡A lo mejor trae mucho peso! ¡Ey! ¡Baja, Chipi! ¡A lo mejor trae mucho peso! ¡Bájalo, güey! ¡Trae mucho peso! No, güey. No es por el peso. No es por el estúpido. Es por el peso, estúpido. ¡No! ¿No prendió? ¿Estás triste o feliz? ¡Tablo! ¡Ey! ¿Estás triste? ¡Estás triste! ¡Estás triste! ¿Por qué, güey? Yo creo que porque se la apagó la camioneta. ¡Estúpido! ¡Ey, Chipi mamo! ¡Rías de este QR! ¡Ay! ¡Gira, guacha, guacha, guacha! ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¡Eles está pegando chingazos a las camionetas! ¿Qué? ¡Ey, aquí las cosas no se arreglan nunca! ¡Eles está pegando a las camionetas! ¡¿Qué les pasa al estúpido?! ¡Ey! 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 A ver chipe voy a asomate para que aprendas Hicimos a un mandado Y pasamos a los raspados Y yo ya llegue Le dije ah me puedes dar uno de leche quemada Y uno de chocolate y me dijo si esta bien Me dijo Ah me dijo Ah ya me dijo de que tamaño Le dije pues el normal Y me dijo bueno y yo me lo diseñé Ya me lo iba preparando Cuando llega una señora con su esposo Y dos hijas o una No recuerdo bien y ya Llega y le dice al señor De que tiene Y el señor como No lo esta viendo de que sabores Y el dice la señora Ah si siento perdón Y los ve y le dice Ya va a pedir y el señor le dice a la muchacha A la señora no se quiera Y ya le dice la señora No pues quiero uno de piña Piña colada Y le dijo si esta bien Y la señora Ah y con coco Y el señor se quedo como que sacado de onda Y yo también dije Con coco Piña colada Y el señor ya le dice a la señora Señora Pero la piña colada ya va con el coco Y el hijo del señor de los raspados Nada más empezaba a reír Y le Y ya Y él le dijo Y ya le dijo el señor No pues la piña colada ya va con coco Y ella nada más también Yo la volteé a abrir Y le dije Y sigue entre mí Sí Ay diosito Qué estúpida Qué estúpida Y nada más me quedé riendo Entre mí Los agarré Y le conté la historia Con quien iba También se cagó de la orilla Hombre Mira Aquí nos vamos a quedar Aquí está lloviendo Pues sí Ya nos vamos a mojar aquí Miren Todo por tu culpa Esto nos bañamos Pues no Porque tenemos que echar gasolina Ahí está mi hermano Echándole Gasolina a la camioneta Mira Está pegando un llovidón ¿Dónde viene Miguelito para acá? Sí, sí, sí Ahí sí con esa prenda Amigos Ahora sí miren La hora de la verdad Vamos a ver si tiene lo suficiente La Mazda para jalar a la camioneta Cargada No me hagas quedar mal Con los escritores Mazda Yo confío en ti Yo sé que tiene Confío ¿Tú crees que la pueda? A ver Chipi ¿Tú crees que la Mazda pueda La Ranger con todo y tierra? La neta Yo siento que tiene testículos la Mazda ¿Que tiene huevos? Ajá Machine para poder jalar la camioneta Yo siento No sé Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué show? Para ver Si la jala o no ¿Qué crees que pueda? Yo digo que no ¿Qué no? No, está ahí encargada Ya con la lluvia ¿Qué te fumar? No se hagan los acuerdos Aquí abajo Comenten aquí abajo ¿Crees que pueda? O no puede Comenta Aquí es muy importante Tu comentario Bueno Venimos aquí Ya no tuvimos de otra Le echamos gasolina Le echamos como 15 litros Y nada Y pues ahorita A ver si la Mazda Tiene Pues huevos Para poder jalarla Y aquí vamos Y aquí vamos Y sí tiene testículos La Mazda Vamos ahí Vamos ahí Ya viene a marchar La estuvo revisando Y revisando Y nada Y nada Nariz 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 Y aquí ya venimos Ya nos pudieron Levantar Venimos ya aquí En camino Venimos Allá atrás Chao Y pues aquí ya venimos Y tenemos carrito atrás Y pues vamos a ver Que show Esa raza aquí Ya Pues Nos dimos cuenta Que la camionetita Esta Mazda Si la aguanta Eh Max Si la aguanta No nos decepcionó No nos decepcionó Al 100 La Mazda 100 Recomendable Ya venimos en la recta final Para llegar a la casa De aquí De la mamá De Leviel Y pues Bueno como les decía Ya venimos aquí En la recta final De la Para llegar Con la camioneta A la casa De la mamá De Leviel Y pues Miren Hemos logrado La meta De llegado Del millón De suscriptores Que no creería Y también todavía Podemos llegar Al millón De suscriptores En la cuenta De YouTube De Leviel Pero Maxín Aquí ya Llegamos Y Vamos Aquí viene con agua Porque si nos llovió Machín Y pues aquí viene El conductor Bueno amigos Pues el día de hoy No tenemos planeado Grabar nada Pero pues pasó Este incidente ¿Por qué pasó Este incidente Chipi? Pues la verdad Nadie lo tenía contado Es un accidente Que cualquiera Nos puede pasar Y pues Nos sucedió Mentira Por todos Porque no le echan gota El Ramón No le echan nada Y bueno amigos Pues yo soy El Eviel Caro Yo soy Chupitín Edgar Miguel Nos vemos En la próxima Bye